Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Moisés les guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Moisés les guió por el desierto, pero Jehová iba delante de ellos, pero Jehová iba delante de ellos. Por el día columna de nubes, de noche columna de fuego, y de día y de noche, Jehová iba delante de ellos. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Moisés les guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Moisés les guió por el desierto, pero Jehová iba delante de ellos. Pero Jehová iba delante de ellos, por el día columna de nubes, por el día columna de nubes, de noche columna de fuego. De día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. De día y de noche, de día y de noche. De día y de noche, de día y de noche. De noche fuego, de día y de noche, Jehová iba con ellos. De día y de noche, Jehová iba con ellos. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Moisés les guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Moisés les guió por el desierto, pero Jehová iba delante de ellos. Pero Jehová iba delante de ellos, por el día columna de nubes, de noche columna de fuego. De día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. De día y de noche, de día y de noche. De día y de noche, de día y de noche. De día y de noche, de día y de noche. De día y de noche, de día y de noche. Y por la noche la columna de fuego. Iba con ellos sin dejarlo. ¡Fuego! 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 ¡Fuego!